Que lo que rata, abrí tu tumba, preentérrate mientras verso te disparo Aprende las nuevas que los viejos les bajaron Dos pini de treinta recalcados en el camaro Bajo el vidrio y como Vicky se panto con Carriaro Flow de otro nivel, va el sabio y el documentado No cuento con gangas, cuento con estos dos granos Sauer pa' la calma, al tiempo siempre le gano Pa' que caigan en mi bloque y mueran todos estos mamagranos Bajo el flow, ninguno me llegan, todos me lo como Si no maman en mi bloque, ráfaga de plomo No hay coronas que corrones en tu fucking trono Tú suelta los people, yo suelto los lobos Terroristas como Zama porque hace que somos Flow de capo, cero cuares, no somos palomos Un chaleco pa'l sistema, yo lo mato a todos Mataron a Tupac, pero nunca a todos Yo siempre soy real, con lo que vomito Siempre puro, yo no soy un prototipo Me frenan, mentiran y cometo un delito Difaman, difaman y yo nunca me quito ¿Qué pasa conmigo, Joe? ¿Qué pasa contigo? Cero tigreaje, toco sustantivo Si tú quieres flow, ven que yo mismo te lo escribo Saco el aca y en el caco te meto 500 tiros Yo aca roguela, que después te disparo, mi gente está fría Tu gente está claro que no cojo ese que no te me valo Si tú crees que era la guerra, te dame yo Soy callejero, te quiero, bajamos y tú nos fronteas de nada Te matamos, no corros con guaranos, somos cusanos Siempre colocan de tu perra, matamos Fumando la belleza que nos recetaron Después de las doce, los cuerdos buscamos Ustedes se paran, yo nunca me paro Mi flow de los oeste, después de un paro Encima la pesta y tu suelto disparo No es que me compare de nadie Me igualo a todos y tú me tiran Y yo no les paro, si ustedes me joden la vida Y la salón Ahora vienen ellos y me comparan Porque hice lo que no pudieron ser Tengo a dos botas en cuatro como Sacha Gray Ando con la folla activa pa' que repiten Flow West, yo soy Junior West L B N Junior West Tengo selfie Tengo Eleg associado Tengo este grupo de besol SM Tengo una excusa Tengo cuatro Tengo cuatro ¡Pont gestellt dicho! Tengo seis tengo translanner Tengo cuatro